Escuchen esto, surge una nueva forma de detectar el cáncer cérvico uterino y el virus del papiloma humano. Se trata de un autoexamen aprobado por la FDA que le permite a las mujeres obtener su propia muestra en un consultorio médico, en clínicas móviles o en farmacias minoristas. Y de esta manera se busca la detección temprana, pero también reducir la necesidad de exámenes pélvicos invasivos. Recordemos que cada año el cáncer cérvico uterino cobra la vida de aproximadamente 4 mil mujeres tan solo en los Estados Unidos. Gracias por ver el video.